Nombre Manuel Martínez Plumez José Antonio Rodríguez Nombre de la Peña Los Bohemios Los Chachos Número de socios Unos 400 509, justos Ubicación Ubicación La Glorieta, el mejor sitio En la ronda de Amasotora En la zona del mercado Programa de la Peña Bueno, lo que se destaca De los Bohemios yo creo que es Sobre todo las comidas buenas que hay Una mariscada muy buena que hay el sábado Y no lo pasamos bien, no sé Pero sobre todo vamos a las comidas Que están muy bien hechas Programa, poca cosa a destacar con la crisis que hay Hemos hecho pocas cosas nuevas Metemos el viernes, metemos disco móvil Suben los de El Escalón De ahí de Rubielos Luego el sábado Metemos de la máxima Al Arturo Grau y a otra A otra chica, a Mix Bea Y el domingo traemos conjunto Pues por lo menos para dar un poco Auge a la gente un poco ya Pasada de años Y el lunes pues los disyokers de aquí Baja el del Davidú Y los que vienen de aquí arriba De Orihuela me parece que son Disco móvil o orquesta Orquesta, orquesta, orquesta Hay gente más mayor y le va a amar la orquesta La disco móvil, bueno, el año pasado ya hicimos alguna Pero vamos, en principio pocas Yo disco móvil Aunque me viscon años, pero yo disco móvil Por mucho que les moleste el ruido a gente de esta política Que está un poco amargada y tal Que bajan los decibelios Que si suben los decibelios Que si ahora no hay barras Que si ahora quizás No sé, no sé qué fiestas piensan hacer esta gente Charanga sí o charanga no Charanga sí, sí, por supuesto Sí, sí, además hay que hacer charanga Hay que hacer remojones Hay que hacer un poco de todo, ¿no? No, la charanga sí Si se va la charanga se va la vaquilla La charanga es importante Por eso que es imposible que la vaquilla se saque del centro Si alguno quiere, vamos Merienda o acto alternativo Merienda, este año merienda Pero vamos, si toca acto alternativo Pues acto alternativo No hay que decir a nada que no No, vamos, yo lo veo bien Las dos cosas Una, porque en la merienda no cabemos Como no cabemos hay que hacer algo Lo que pasa es que el acto alternativo Yo no lo veo bien en las peñas como lo hacemos Cada peña que se queda afuera Yo lo vería mejor en común Pero cerca de la plaza Pues la gente que no entra Al acto alternativo Pero bueno, eso Como son las peñas que se quedan fuera Tampoco puedes opinar Porque a lo mejor te quedas tú Y las otras tres dicen No, no Que cada una es su peña Pues tan fastidio el sistema ¿Lo mejor de la vaquilla? Hombre, lo mejor de la vaquilla Yo creo que es el ambiente Y pasárselo bien Lo demás, al final Pues bueno Se pasan los días Si te acuerdas Si pasa alguna anécdota Alguna cosa curiosa Un rato Con alguien que va un poco Un poco caliente Y en fin Se pasa bien Lo mejor de la vaquilla La ha puesto el panelo El tórico Lo peor de la vaquilla Lo peor Yo creo que lo peor Es el sábado por la noche Que viene tanta gente Que no se puede ni cruzar La calle San Juan Y en fin Ya hay cosas que están muy mal hechas No sé Hay gente que viene aquí Y se piensa que esto es el oeste Yo creo que es pasarse un poco Lo peor pues Lo que siempre decimos La suciedad que hay y tal Pero claro Siendo una fiesta ¿Qué vas a hacer? No llegan las manos a todo Un deseo para estos días Hombre pues que la gente Se lo pase bien Y en cierta medida Se podría erradicar Alguna conducta de estas Un poco fuerte Pues yo creo que sería bueno Para todos Un deseo Pues que haga buen tiempo Que no llueva Que no pase ningún accidente grave Y nada Y que lo pasemos bien En todas peñas Y una felicitación Una felicitación Bueno pues nada Que lo paséis bien Y a disfrutar de las vaquillas Que se pasa un año Pero que ya no vuelve Hay que aprovechar Sí, les felicito a todas las vaquillas Y que aunque hay crisis Pues que ya sabéis Acudir a las peñas Que necesitamos perras en las barras Porque si no Adiós vaquilla Eso Adiós